Hola, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hacer una huevera de cerámica. Para eso lo que van a necesitar es, bueno, pasta, varillas de más o menos 6 o 7 milímetros y uno de estos cartoncitos del maple de huevos. Yo lo corté a la mitad para que me quede un poco más chico. Lo pueden hacer también de A6 o lo pueden hacer con el grande. Voy a dejar el pastadito por acá, mientras estiro la placa. Las varillas, recuerden como siempre, que son para marcar el grosor de nuestra placa y que nos quede bien parejita. En este caso no la estoy haciendo tan fina porque quiero que me quede un poquito más gruesa para poder marcar bien los orificios de nuestra huevera. Perfecto. Bien, vamos a estirar hasta que el palo apoye en las varillas y que quede bien parejita nuestra placa. Alisamos con una lama. Si no tienen lama, recuerden que pueden usar una tarjeta plástica. Damos cuenta, hacemos lo mismo del otro lado. Y lo que voy a hacer ahora es, en principio le voy a poner una bolsita a la huevera, por los dudas, para que no se peguen. Y arriba voy a posicionar la placa que estiré. Primero voy a dar unos golpecitos. Como para ir marcando un poquito la forma. Lo que voy a hacer ahora es darlo vuelta. Para cortar nuestra plaquita. Para sacar el excedente. Y voy a, de nuevo, posicionar. Nuestra placa. Y ahora con el dedo voy a empezar a marcar bien los orificios donde va a ir después el huevo. Por eso hice gruesita la placa. Para poder hacer presión y que no me quede muy fina. Yo no tengo acá, pero si ustedes tienen, se pueden ayudar con un huevito como para ir marcando bien el orificio donde después va a ir el huevo. Yo tengo acá este medio bolsito que hice una vez para hacer una muestra. Me voy a ayudar con este huevo como si fuese el huevo. Para marcar ahí. Ustedes, si tienen, un huevo genial. Y ahí pueden ir ayudándose a darle la forma. Hacen presión. Hacia abajo. Me saqué la bolsita para poder hacer un poquito más de presión hacia abajo porque me traba un poco. Todas las grietitas que se les van haciendo, las van cerrando. Vamos a volver a retocar la formita. Le quito un poquito más el excedente para que no me quede tan grande este lado. Y con una esponjita, como siempre, muy bien escurrida, aliso un poquito. Acuérdense de no pasar mucha esponja para no cerrar el poro. Es apenas superficial, muy poquito y bien escurrida. Lo que van a hacer ahora es dejarla secar sobre el maple hasta que tome un poquito más de forma. Una vez que ya empieza a estar esto de cuero, que pasaron unas horitas y ya está más firme, lo quitan así no se quiebra cuando empieza a chicarse. ¿Sí? Bien, de esta manera entonces tenemos nuestra huevera terminada. Espero que les haya gustado, como vieron es súper fácil, así que si lo hacen y tienen dudas me lo dejan en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!